Nevo en la cumbre, intenso frío, precaución en la ruta. Nevo en la cumbre, un manto blanco cubre los cerros y la salida de los yugas, y por ello se siente un intenso frío en La Paz. Estamos a 4.470 metros sobre el nivel del mar, en el sector de la cumbre. Aquí, una densa neblina cubre el lugar, completamente cubierto de este manto. Los vehículos circulan con mucha dificultad en esta zona, hay precaución para que ellos circulen, y lo que llama la atención es que hay poco tráfico vehicular. Inclusive, no vinieron a hacer sus ahumerios las personas que acostumbran a estar en este sitio, pero lo que se puede comentar es que los cerros se están cubriendo de nieve. Desde la entrada a yugas ya se ve que algunos cerros tienen nieve, esta nieve eterna prácticamente, que ahora se deja ver, se deja ver para que ustedes expecten este paisaje magnífico desde la ciudad de La Paz, en este caso, en el ingreso a yugas.